Maybe se llama esta Girando el giro del reloj Mirando el techo solar Rayando el disco del adiós Seis cifras, alguien que marcó Me esperó Demoró un rato en atender Estaba ocupada Hola, de noche al cine Quizás sí, tirando el tiempo Permitirme seducir Salir sin ganas de salir La mueca en el espejo El rouge mintiéndome el perfil Magía en París, Cinemascope Fanny Ardant ¿Qué maestra de hielo aflojándome? El white horse Mano paciente Me buscó Caricio Del brazo por el malecón No hay dudas Está muerto La luna en cómplice Papel guiñando Insinuando No sé Hacer Un beso Un premio Un atai Un mimo Desde el taxi Vernos mañana Puede ser Girando el giro Del reloj Mirando el techo Sol La luna en cómplice Gastón Chiar Rodino Alejandro Ferradás Darío Iglesias Gastón Rodríguez Tabaré Rivero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!